El problema es si se lleva el equipo o no, porque una cosa es hacer un drama solo, otra cosa... Cacela hace barro tampoco. Él estaba con Alacrán, con la gallega, por eso te digo. Sí, sí, y se lleva esos audios que tira, yo sé, bueno en un momento tiraba audios. ¡Agarrame el pedazo! Sí, sí, te pongo la peca, y bueno, así con eso. Mostró el torso y tirá la audios. Esto es muy gracioso. En Vorterix hay un programa que se llama Dos Pelados. Se la pasan hablando banalidades. Dicen que al migrar Beto Cacela a Rock and Pop se va a llevar de Doña Rosas. Perfecto, yo no me interesa defender a Beto Cacela en lo más mínimo, pero estos se hicieron pedorradas igual de pedorras que los chistes de Alacrán durante años. Hay una cosa donde parece que la gente que habla en cada medio de comunicación no tiene mirada para adentro, para sí mismo, ¿no? Y eso me parece que lo ha generado la misma gente que decía que la mujer nunca es culpable y, como la mujer nunca es culpable, la violencia es siempre machista. Entonces, con ese criterio, María Eugenia Vidal es una víctima, Margaret Thatcher es una víctima, la secretaria de Hitler es una víctima, la secretaria de Macera y de Videla es una víctima, la reina Isabel de Castilla es una víctima, la princesa sangrienta es una víctima, la mujer esta que, siendo lesbiana y pareja de otra mujer, asesinó a su pareja, no es noticia en los femicidios publicados por feministas porque es mujer. El tipo que mató a la mina que envenenaba a tipos para robarles guita y que la mató después de que ella le robó 50 mil dólares, es un femicida, la mina es angelical, el tipo está enfermo, obviamente, porque no vas a matar a una mujer, ¿no? Si lograste sobrevivir, por más que una mujer te haya intentado matar, no vas a ir y matarla, o sea, el tipo está mal de la cabeza. Y además le afanó 50 lucas, pero tampoco justifica matarla. Pero de ahí a que la mina sea un ángel, hay como un largo trecho. Y bueno, estos son los criterios que se aplican hoy en día, porque lo políticamente correcto parece un poco extraño, ¿no? El criterio de qué es correcto y qué es incorrecto, me causa mucha gracia que los tipos que son casi un alacrán esnob estén hablando de alacrán como si hicieran un programa revolucionario, boludo. Hablan en Vórteris como si estuvieran haciendo algo que, no sé, como si no fueran lo mismo que Beto Casera y alacrán. Hablan como si ellos, el programa que hacen no lo hacen para vieja, lo hacen para pendejo, entonces ya eso es un nivel intelectual bárbaro. Y bueno, y tambiénica también, lo que hace, lo hace para pendejo, ¿viste? Son todos mogólicos los que la escuchan, pero ya está, eso es un nivel intelectual bárbaro. Hay criterios que me hacen caer de risa durante toda la madrugada.